El Evangelio de San Mateo, capítulo segundo, de los versículos 1 a 12. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el Rey de los Judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos, porque de ti saldrá un jefe el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo, Después de esta entrevista con el Rey, los magos se pusieron en camino. Y fíjense, la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Y abrieron sus cofres y le ofrecieron sus regalos, oro, incienso y mirra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te has dado cuenta, es el Evangelio de los reyes, de los reyes magos, de aquellos que después de buscar mucho, encuentran a Jesús, vienen del Oriente y encuentran a Jesús y lo adoran y le entregan los regalos que le traen. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué esfuerzo hacemos nosotros para seguir la estrella de la fe que Dios nos ha colocado? ¿O simplemente recibimos la fe y nos sentamos como quien quiere descansar de por vida y no hacer ningún esfuerzo? ¿Sabemos hacer el esfuerzo de seguir y llevar al Señor, de seguir su estrella y adorarlo y entregarle todo lo que somos, todo lo que tenemos como los tres reyes magos? Hoy es un día entonces para que pensemos, todos tenemos una estrella que en la vida nos lleva hasta Jesús. Esa estrella es María, esa estrella es la iglesia, esa estrella es aquel o aquella que con su consejo, que con su ejemplo, me conduce a Jesús. Y ojalá que esa estrella seas tú para muchos hermanos, que sepas conducir a muchos hasta Jesús. Te bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.